Hacemos la pausa, regresamos 8 con 24 de la mañana y ya nos metemos de lleno a lo que acaba de pasar hoy en la mañana. Roberto Flores anuncia que Rafa Carioca renueva un año más con los tigres. Se le acababa el contrato en diciembre de este año, Fer, el 31 de diciembre. Ahora su contrato termina el 31 de diciembre del 25 con 36 años cumplidos. Pausa y regresamos. Pues no era uno de los más señalados por todos de que ya hay... Y bueno, ¿qué te voy a decir? Y por los cuerpos técnicos y que me alenta la salida y... ¿Qué te voy a decir? No lo entiendo. Y creo que tiene... Creo que tenemos un... Un mensaje oculto. René Bazaquino. Y todos, bueno, merecido, mexicano, y juega, y titular, y luego... René Baza Carioca dices, eh, jolín, pues ya no es lo mismo. Pero bueno, tiene mucho talento en la pierna y el juego con el colectivo y lo que nos ayuda y todo lo que nos genera. Entonces el camino está planchado para renovar a los demás, ¿o no? No, 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 mira, la situación era la siguiente. Lo de Javier Aquino jamás estuvo en duda. Él siempre se pensó en renovar un año más, renovado. Lo de Carioca estaba en duda, pero los convenció. Porque a él le quedaban un mes de contrato. O sea, le quedaban nomás noviembre. Y se decidió a renovar. Lo de Guido, ese sí, no. Ese contrato no se va a renovar. Decisión propia. Decisión propia. ¿Cuándo se vence? En junio del 25. ¿Cómo Guiñac? Él quiere ya dedicarse al entrenador, ya quiere empezar otro proceso, ya quiere darle por ese lado. Lo de Nahuel Guzmán es un sí. Él sí está en todas las partes, están de acuerdo en renovar. Creo que es el que más tarde se va a retirar de todo. Sí, seguramente. El arquero. Y el de Guiñac es el único que está en veremos. A mí lo que me decían... Pero en veremos por parte del jugador. Por parte del jugador, exactamente. A mí lo que me decían ahora que me puse a preguntar lo de que por qué no fue a Tijuana y todo esto. Me decían, es que el ya no quiere seguir. O sea, él ya... Ya está. ¿Ya? Ya, ya, ya. Pues es que te cuesta mucho ya. A menos de que él... Algo cambie en estos meses, pero él ya está... ¿Qué puede cambiar? Satisfecho. Esta historia de Carioca ya la vivimos el año pasado. Exactamente la misma historia. En esta misma mesa, acuérdate que estábamos hablando fuerte, te pongo el contexto porque no estabas en este programa todavía, creo, que Carioca estaba en esa víspera, en esa víspera, entonces ya lo sabes, ya lo sabes. ¡Ay, mi nariz! Está creciendo. Estábamos en víspera de la renovación de contrato de Carioca, que es un poquito distinto porque él llegó en agosto. Ok. En el 2017, llegó un poquito más tarde a como se renuevan los contratos. Por eso el contrato se termina en diciembre y no en junio. Anda así como que medio desfasado. Y estábamos viendo el tema y que llegó el representante, que era un pastor, y que le dijo, pues nos queremos tres años. Y tres años. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo tres años si estás viendo que tires? Es un desastre. Nunca vino con el Chima. Coca nos abandonó. Miguel Herrera nos dejó también todo un desastre acá con la lección indebida y con los viejitos y todo. ¿Cómo quieres tres años? Pues queremos tres años. Y luego ya como que se pusieron de acuerdo. Pasa que Carioca tiene una gran lijilla, campeón, y pa, renovamos un año más. Un año y medio, pero un año. Y los seis meses restantes era con el tema de objetivos que se cumplen y por eso se le da el contrato hasta diciembre del 24. Entonces, misma historia. Otra vez, está en duda, no los convence. De repente como que los cuerpos técnicos dicen sí, de repente no. Y hoy fue sí. Y se renueva un año más de contrato. La pregunta es, ¿se renueva un año más de contrato para jugar con él o para hacer tiempo para traer al nuevo contención que ahora sí va a ser el cambio generacional? Mira. ¿Cómo hacer tiempo un año? Pues. A ver, mucho. Pero es que si tú lo corres el diciembre y en enero no traes nada o traes un medianito, pues la gente se te va a tirar encima. Yo creo que la situación con Rafa, a mí me parece que se está manejando no de la mejor forma. Creo que lo están renovando por lo que está haciendo hoy y no por lo que te puede dar en un año. Creo que para la posición, la edad es medio peligroso. Creo que si hubiera sido una renovación mientras encuentro otro, hubieran sido seis meses. O sea, de que dame de aquí. Es que no tengo tiempo de aquí a diciembre. Es que esa historia nos pasó en junio del 23. No, pero todos uno. Bueno, a lo mejor ahí también el representante dijo seis meses. No, es un año o nada. Exactamente. Sí, sí, sí. Ahí fue de esa manera. Aquí estamos de regreso en radio. Y a lo mejor, a lo mejor puede ser de que mira, ok, te contrato un año, te contrato un año, pero a los seis meses te voy a sentar. Estamos de regreso a amigos de radio en el 690 de AM y 92.9 de FM en la hora de Willy González con Edu Torres, Orlando Bajardo y Hernández Barocio platicando de la renovación de contrato de Rafa Cariado Caedo. Es correcto. Estamos platicando Barocio. Este, un año más. Entonces, se le acaba el contrato en diciembre de este año. Mira. Y va a ser en diciembre del año que entra. Que le damos un poquito de contexto a la gente, ¿no? De lo que hablábamos durante el programa de Penalty, comunicaba Roberto Flores, insider del equipo de los Tigres, Fuente de Tigres, que Carioca, no sé si ya renovó o va a renovar. Creo que ya están apalabrados y ya nada más falta hacer el anuncio oficial. Por ahí a lo mejor la firma ya está estampada. Ok, que lo de Carioca va a seguir un año más en Tigres. Hay que recordar que el contrato de Rafa vencía el último partido de este torneo. Sea la final, sea repechaje, sea jornada. El último partido, ahí vence el contrato. Él tenía la intención de seguir. Yo creo que Tigres no encontró a alguien que lo sustituyera y decidieron no meterse en problemas. Punto número uno, ¿no? Yo también creo eso. Mira, y te voy a platicar una cosa. No sé si se acuerdan que llegó a sonar ahí más o menos el nombre de Eric Lira para reforzar a Tigres, futbolista de Curso Azul, que juega de central, stopper, libero o contención. Te voy a decir una situación que me enteré. Cuando Belko Paunovic estaba en Chivas, le gustaba mucho Eric Lira para sustituir a El Oso González. Entonces, cuando vine acá, como que dicen, oye, pues te podemos traer Eric Lira, ¿verdad? Porque, pues te gustaba. Y dice, ah, no, 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 no. Es que ya era puro mexicano. O sea, aquí sí puedo traer extranjeros. Vamos a ver el panorama un poquito más amplio. Tiene toda la razón. Claro. Totalmente. Vamos a ver el panorama un poquito más amplio de qué podemos traer. Entonces, por eso Tigres en su momento fue a preguntar por Eric Lira. La verdad es que quisieron venderlo, creo que más caro que Antuna incluso en ese momento. Normal. Y se determinó que no, que no iban a hacer ese gasto por un contención que venía a ser suplente porque el titular era carioca y continuaron en eso, ¿no? Yo creo que lo de Rafa no es la decisión más acertada. Porque ahorita me parece que lo está siendo aceptable. Un año es mucho para esa posición y para alguien de su edad. Creo que pudieron haberlo renovado, extender el contrato seis meses más y en verano ver qué hacemos. Si tengo una opción de traerme un contención de mejor nivel, traerme un contención de, obviamente, más joven, con proyección de selección nacional, no tanto pensando en una reventa, no en sacar el dinero, sino en que se pueda crecer y consolidar más en Tigres, a mí me parece que hubiera estado perfecto. Bueno, hay una cosa que le voy a la razón a la directiva. Tienes dos meses, noviembre, diciembre, para ir a buscar todo. El problema es que, pues, a donde vas a buscar no hay una... Nadie te va a soltar un jugador de primer nivel en las ligas donde se haya fútbol. Nadie te va a haber dicho, oye, no, ¿sabes qué? Te necesitamos seis meses más. Fírmale que... El problema es este, Fer. Te vas a aventar el tiro en el 25, en junio del 25, mayo del 25, de renovar a Guido Pizarro, que ya se quiere ir, que ya se quiere retirar, de renovar la posición de Carioca, porque al fin de cuentas Guido Pizarro y Carioca juegan la misma posición. Tienes que renovar un central y un contención de primerísimo nivel. Y al delantero, sustituyendo a la leyenda más grande de todos los tiempos. Bueno, eso... Es un tiro enorme. O sea, ahí sí les entiendo, ¿sabes qué? Ahorita no, Carioca, tú me puedes dar un poquito más. Dale hasta diciembre y primero me encargo de Guiñac. Ese es el problema más importante.